Hola, hola, raza que nos está viendo en vivo y a todo color, nos encontramos aquí con mi compa Rosario. O sea, después de la fiesta de la pachanga, o sea, y las crudas que traemos, nos vamos a botanear. Claro, de uno de los tíos. Y doña Pipi, doña Pipi es la que se la va a preparar, los callitos de almeja voladora. Callitos de almeja voladora. Y doña Ramona también. Y doña Ramona, a ver, doña Ramona. Aquí estoy, la dueña de las quincenas de don Rosario. Bueno, pues, como ellos se divirtieron, se divirtieron mucho anoche, pues que, pues les vamos a hacer una botana para que se pongan al tirante. Parecieron crudos de desveladas. Desvelado un poquito. Sale Pipi, a ver, échale lo que le voy a echar ahí, la cebolla. Pues estos son los callitos de almeja voladora. Ya los tengo aquí en el plato y le voy a poner tantita cebollita. Estos callitos están como salmoreados también, porque al momento de tenerlos en agüita, le ponemos sal para que no pierdan el sabor del mar, pues, que tengan un saborcito salario. Vamos a poner los tíos también, Pipi, ahí. Sí, espérame, déjame ponerle la verdura y después le pones lo que le vayas a poner. Ándale, pues. Sí, ve abriendo los tíos para que vayan comiendo. Don Rosario. Y ni modo que no sepa, doña Pipi, preparado, porque tiene el maestro en casa. Él me enseñó con la finalidad de que fuera yo también. Claro. Una puta claro. Bueno, le voy a poner pepino. Ya para cuando yo me muera, tú ya arregles el negocio. ¿Me va a dejar la herencia? Sí, me va a dejar esta herencia. Sí. Que voy a poner pepino. Que sepa preparar. ¿Te va a dejar trabajo, oiga? Sí, trabajo. Yo me quería jubilar ya, pero no, no quiere. No, está muy joven todavía. Pepino. Pepino y le voy a poner. Ahí vengo. Compré un barato. ¿Dónde lo vayas? Y abra una de estas también. Ah, mi compa Rosario quiere almeja. Almeja la vamos a darle. Esas son de mangle también, de almeja negra. ¿Es de mangle? Llegué a comprar unos limones. Y a mí me gusta el marisco con aguacate aquí en Guasave, en los mariscos. Se usa mucho el aguacate. Ahí vamos a hacer. Pero ahorita está bien caro. Y miren, compré este chiquitito. Me imagino. Como 20 pesos. Como 20 pesos. Este chiquitito. Le quedé, déjame ese chiquitito. Yo creo que ni sirve. A ver, vamos a ver cómo salió el... No, no, sí. Sí, está bueno. Sí, está bueno. Sí, está bueno. Dice el señor. Y nos los venden, nos los venden de este verdes. Y nosotros los tenemos que poner a madurar. Un gran día para madurar. Sí, dicen. En la casa tenemos una matita y a ver si este año es la primera vez que da. A ver si vamos a tenerla que cuidar mucho porque nos van a robar los aguacate. Y ahorita está como oro molido. Sí, bueno, le vamos a poner también pimienta. Que no le tiembre la mano. No. Pimienta, tantita, salicita. Y salsa. Bueno, yo le voy a poner primero el jugo, la fórmula secreta que hacemos nosotros. Es un jugo de camarón. Este. De camarón cocido. No, es un jugo que nosotros lo hacemos, pero así es como sabe a camarón. Es un secreto. Es un secreto de nuestra, de nuestro negocio. Y no hay chance de que nos lo diga. Sí. Mucho amor. Es una fórmula. Es una fórmula. Y tantita salsa. Y la otra salsa, la habanera, la otra no sé. También. Mi amor, ¿sabes qué le podemos poner? Chile, chile mojidito. ¿Eh? Imagínate que no la trajimos. Con chile natural. Tenemos este molcajecito. Es el molcajete, miren, guache nomás. Eso, ese molcajete es el que me traje de allá de Bahía de Quino. Saludazo para toda la gente de Bahía de Quino que nos está viendo. Este fue el regalo que me trajo un molcajete, mira. Y estos chilitos. Y estos chilitos. Un detalle que me murió a perra. No me acorde. Estos chilitos nos los regaló. Es negro. Le voy a regalar uno. Le voy a mandar a pedir uno a los plebes. ¿Y de dónde son esos? Estos chilitos son chistepines. ¿Como el molcajete? A ver, mi amor. Es de Bahía de Quino. No, no los pude amarrar bien. No voy a quedar como el marisquero, ¿eh? Como que es corazón de una madera. ¿Y cómo se llama ese? Amapa o algo así. No, no, no. No, no. Ay, quién sabe. Pero hacen muchas figuras. No le eches mucho porque a él le gusta mucho el picante. Y a mí no me gusta ponerle picante además porque hay mucha gente que no lo pone. Porque, ay, 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 ahora es la salida. Oye, siempre se nos tiene que olvidar algo. ¿Qué? 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 Ay, Diosito, ¿no? Siempre nos tienen que olvidar. ¡Qué bárbaro! Vamos a ver. ¿Con el cuchillo? Con lo que sea. A ver. ¿Qué bárbaro? ¿Saben qué? Les voy a comentar algo de las fiestas. En todas las fiestas se da una cuando las barbacoas sirven la comida. Siempre la mayoría usa un tenedor. Pues el marisquero anoche hizo lo contrario. Porque el marisquero siempre lleva una cuchara en su bolsa de la camisa. Porque dice que el jugo de la barbacoa es lo que le gusta. Y como mucha gente mira el jugo y no se anima a empinarse el plato. Le da vergüenza. Y él anoche dio una cucharita. Si se fijaron, dio una cucharita. Porque dijo, yo no sé por qué dan tenedores. Reniegan todas las fiestas. Y por eso él dio una cuchara. ¿Don Rosario? No, eso lo enopé. Ya sabes, porque se puso una cuchara para el público. ¿Don Rosario? Le vamos a poner. Le vamos a poner postiones allá también. Y así en la cuchita. Y esto es para la cruda. Le puedes poner dos almejas aquí para el sabor. La almeja negra da muy buen sabor. Es que de nosotros es muy esencial que se nos olvide algo todo el tiempo. Y si, la verdad que si, si nosotros estamos aquí, te echamos dos o tres vueltas. Y no lo es. Si es que... Como uno... Como uno que... Los cobradores, no contestan los cobradores. Y algún cobrador. Mereza, la doña Ramona venía preparada. Muy bien. Andan una bolsita, pero andan llenas de tierra. Andan llenas de tierra. Pero no importa. De polvo somos. Si al polvo vamos a volver. No pasa nada, hombre. Bueno. Primero los invitados. A ver, doña Ramona y don Rosario. A ver, prueban, don Rosario. Pruébenlo. A ver, ¿cómo quedó? Si le falta limón. ¿Cómo está? Le ponemos más limón aquí. Doña Ramona, échale el chingazo. Una ostión. Y una almeja. Ve nomás, qué chulaje. Vamos a probar así. Eh. Eh. Ve nomás. Ve nomás, qué chulaje. No, hombre, diga. Eh, qué chulada, mira. Qué platillazo. Va derechito al balcón, doña Fifi. Eh. Derechito. Mira, yo de otras cosas no sé, pero de mariscos sí. Ya, ya le entiendo bien. Cámara. No, 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 no. Mira, mira. Eh, para aquellos que les gusta el marisco, miren, guache nomás. Como los estoy atendiendo a don Rosario y a doña Ramona, que después del bailongo tienen que agarrar batería. Y a otra vez. Ah, sí. Por eso ya. Por eso ya. Por eso ya. Vamos a llevarle mariscos. Ah, sí. De hecho, pues yo. Yo. De hecho, doña Ramona, yo me voy a comer unos tíos. Concha. A arreglar. Fifi catedral. Sí, yo. Vengo yo, Fifi, pues ahí duele, porque es poder mucho esto. Sí, mucho. Sí, ahorita voy a ayudar, eh. Luego el de la cámara, mire cómo lo tenemos. Y qué barba. Lo hago en la boca. Pero ahorita le vamos a comer. Sí, sí, sí. Se guarache. Pero despegalo, no me lo voy a poder comer. Ay, mi amor. No lo despegaste. Ya está despegado, Fifi. ¿Qué tal le quedó a la Fifi, oiga? La neta, la neta. Buenísimo, la verdad. Buenísimo, chau. Muy bueno. Se merece la cuchara. A mí de otras comidas. Bueno, que quiero el marisco, sí me la disculpo. No, no, sí se ve que sí. Porque le dio el sazonamiento muy bien. Es que le sé el limón, pues. Y se me olvidó una salsa. Provechito, provechito, provechito. A ver, le vamos a poner un callo. Pero no de los pies. De ahí de los pies. Callo, ándale. Miren. Un callo. Eso de aguasca. Vamos a poner pedo. Pintándolas. Provechito para todos los que están comiendo. De veras, de veras. Provechito, miren. Ay, ay, ay. Ya está grande la siembra. Hay que venir a hacer tamales. Y Dios quiere estar invitado, eh. Vamos a hacer tamales. Muchos elote. A mí me gusta mucho el cóctel de los. Qué bueno, claro. Buenísimo. Esto está preparatísimo. No está lejindado. A ver, voy a poner. Pruébelo, mi amigo. Qué bárbaro. Mira nomás. Pruébelo. Pura vida, eh. ¿Y qué les pareció la pachanga de anoche? Las fiestas estuvo muy bonito, la verdad. La verdad que sí. Ya no, miren qué. Una convivencia muy sincera. Muchas amistades. Muchas amistades. Todos los amigos. Saludazos para todos los que anduvieron en la fiesta del marisquero. Saludazos para los patrón neto, para los de allá de... Del algo bien. Del algo bien. Del algo bien. Para mi compa. Y para los de acá de Navojoa. ¿Cómo se llaman? De Navojoa. Mano. ¿Quién sabe Mano? ¿Quién sabe Mano? Ah, ¿Quién sabe Mano también? Saludos. Ah, saludazos para todos ellos. Y claro, para Marquitos que no se presentó allá, que no pudo. Porque pues era el día de la Santa Cruz. Y fue el día de los albañiles. Día de los albañiles. Pues saludazos a todos los albañiles que nos están viendo. Y claro, mejor para Marquitos. Yo sé que estás crudo. Saludazos. Bueno. Miren, hubiera cumplido en el día, ya en tarde, noche, se hubiera ido para allá. Y hubiera aprovechado de bailar. Miren. Sí, así es. Ahí sí nos... Chulada. Chulada. Y nos sacamos hasta el sudor de la frente. Yo tenía rato que no sudaba. Bueno, gente. Pues desde aquí, desde... El árbol de la felicidad. El árbol de la felicidad. Nos vamos a despedir de ustedes. Con unas ricas almejas voladoras, opciones, germas. ¿Eh? Preparada por doña Pipi, que muy buena para prepararla. Muy buena. Así es, ¿no? Mi catedral la enseñé muy bien. ¿Va, mi amor? Es la herencia que me va a dejar. Es la herencia que me va a dejar. Es la herencia que me va a dejar. Es la herencia. Dame un besito, pues. Te cuajaste. Bueno, gente. Ahora sí. Desde aquí, desde el árbol de la felicidad. Mi compa Rosario y doña Ramona. Y mi catedral y yo. Claro. Su compa, el gato parado. Desde aquí. Nos vemos. Nos despedimos. Al millón. Bye, bye. Ahí está. Bye.